Aunque todavía se tienen que cumplir los 30 días del proceso de entrega a recepción, ya se encontraron irregularidades, procedimientos incumplidos, recursos económicos congelados y cuentas bloqueadas, producto de la mala administración durante el gobierno de Laura Bernstein. Lili Campos Miranda, la presidente municipal de Solidaridad, dio a conocer que se encontraron sentencias que obligan al Ayuntamiento de Solidaridad a pagar cantidades millonarias debido a las omisiones del gobierno anterior. Asimismo dio a conocer que actualmente cuentan con un recurso de 200 millones aproximadamente, de los cuales 88 millones mensuales correspondían a la nómina. Sin embargo, hemos detectado que esta cantidad, 34 millones aproximadamente, eran pagados a aviadores. Aunque quedan 60 días para que la administración entrante haga sus observaciones con respecto a los hallazgos durante el proceso de entrega a recepción, donde el gobierno municipal trabaja de la mano con la Auditoría Superior del Estado para actuar conforme a derecho. Mi nombre es Jimena Aquino y no olvides seguirnos en nuestras diferentes plataformas. Hasta la próxima. ¡Gracias!